Yo soy Erika Kastrup, coordinadora de cooperación internacional de la Escuela Nacional de Salud Pública de Fiocruz en Brasil. Estoy acá para hacer una evaluación final de un proyecto de cooperación que empezamos en marzo de 2011. Quería comentar que está muy positiva. El trabajo en conjunto con el instituto ha sido muy provectoso, tanto para nosotros como para el instituto. Hicimos una primera actividad en marzo de 2011 que fue un taller para que el instituto piense en sus proyectos estratégicos. Piense en qué proyectos son estratégicos para su desarrollo institucional. Dado que el objetivo final del proyecto era una cooperación de nuestra escuela para el desarrollo institucional. Entonces, en esta primera actividad, hicimos un taller con todos los funcionarios del instituto. Todos. No solo los docentes e investigadores, no. Todo el personal que trabaja acá en todas las áreas. Después trabajamos la área de educación a distancia. Los técnicos evaluaron que la experiencia con la experiencia dentro lo puede desarrollar, principalmente en la área de materiales didáticos. Tenemos una metodología de elaboración y desarrollo de materiales didáticos que ya empezaron a conocer, pero vamos a desarrollar para que el instituto pueda atender mejor a sus alumnos. Llegar cada vez más perto de las personas que trabajan en el sistema de salud, escucharlos y trocar. También trabajamos en el ámbito de la orientación del instituto en cuanto a una escuela de gobierno. Las actividades de la escuela tenían que estar más perto del trabajo en salud, de lo que pasa en los territorios, de lo que pasa en el día a día del trabajo de salud. Y orientamos nuestras actividades en parcería con los ministerios de salud para que trabajemos en conjunto y tengamos un mejor resultado, para efectivamente impactar la salud de las personas. En realidad nosotros en el Ministerio de Salud somos responsables por la cooperación, por toda la coordinación de la cooperación técnica prestada por Brasil o desarrollada entre países en desarrollo. Y bueno, este proyecto como es de conocimiento de ustedes está por terminar y nos quedamos muy contentos, muy contentos. Estamos acá para hacer esta evaluación en el sentido de verificar los gestos alcanzados por el proyecto y nuestra impresión fue la mejor posible, la mejor posible y te digo con mucha satisfacción que fue una grata sorpresa, una grata sorpresa porque en realidad es un proyecto, un proyecto chico que no involucra mucha plata y los resultados alcanzados son fantásticos, muy transparentes. Y en realidad yo he notado principalmente esta parte de formación, de la parte de formación de recursos humanos, de gestión, esta parte de docencia, todo, fue muy bien trabajado. Y esto da respaldo para implementar una segunda fase o un nuevo proyecto, complementando algunas actividades que fueron muy bien desarrolladas, pero una nueva fase podría agregar otras áreas que no fueron contempladas inicialmente en este proyecto. ¡Gracias!